Buenas noches, espero que hayan pasado un excelente fin de año y unas felices fiestas y pues estemos listos para empezar ya este 2023. Ya va a ser nuestro tercer año que estamos con este tipo de sesiones y bueno, yo soy el doctor Juan Humberto Medina Chávez, coordinador de programa Geriatrim, entre otros y tenemos el gusto de estar iniciando esta serie de conferencias. Ya de 2023 vamos a ver este mes polifarmacia y multimorbilidad. Todo el calendario que tenemos ya está programado, la mayoría son temas muy geriátricos, de neurología geriátrica, de cardiología geriátrica, entre muchas otras. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de presentarles al doctor Eduardo Sosa Tinoco. Él es médico especialista en medicina interna y en geriatría por parte de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Él es maestro en salud pública y envejecimiento por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es el encargado del despacho de la Dirección de Enseñanza y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría. Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Geriatría. Nos va a presentar el tema de evaluación de la multimorbilidad en atención primaria. Doctor Sosa, pues buenas noches, bienvenido. Está a su casa y pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que es todo un honor estar colaborando en esta ocasión en la Academia Mexicana de Geriatría. De hecho, pues esta sesión es de enero. Vamos a estarlas coordinando desde el Instituto Nacional de Geriatría. Y esta primera sesión, pues me tocó a mí porque era complicado conseguir a alguien en estas fechas de vacaciones, pero pues vamos a comenzar. La idea es que al terminar la sesión se puedan describir conceptos de estos términos relacionados con la multimorbilidad y reconocer que las personas mayores, o todas las de edad más avanzada, el objetivo de su atención, pues tiene que ver la descapacidad o la fragilidad, ¿no? Ya sea previniéndola o resolviéndola. Y pues también considerar aspectos como la complejidad y otras situaciones difíciles, ¿no? Como la asignación de recursos o la reorganización de los servicios de salud. Y bueno, vamos a ver algunos datos. Estos ya los conocen. El crecimiento demográfico es particularmente acelerado en México. Para 2040 se va a duplicar la proporción de personas de 60 años y más, que va a ocurrir en menos de 30 años. Lo que en otros países como Francia les tomó casi 150 años, ¿no? Entonces, lo que implica esto es que tenemos mucho menos tiempo para prepararnos para enfrentar, pues, los retos y también para afrontar las oportunidades que el crecimiento implica. Para este año, de acuerdo a las Naciones Unidas, se estima que en el mundo ya hay, pues, poco más de 1.140 millones de personas de 60 años y más. Actualmente, uno de cada siete habitantes en el mundo tiene 60 años o más. En México, ya poco más de 16 millones de personas mayores, 12.6% de la población, es decir, uno de cada ocho habitantes de México, hoy en día tiene 60 años o más. Sin embargo, el enveximiento para ciertas subpoblaciones, como por ejemplo, derechohabientes al IMSS, pues, es mucho mayor, ¿no? Al enveximiento nacional. Aquí vemos 18% de la población derechohabiente al IMSS. Para el año pasado se estimaba que tienen 60 años y más. En el caso del Issste, el enveximiento es todavía más acentuado, 32% de sus derechohabientes y beneficiarios tienen 60 años y más. Y, bueno, los grupos de edad que también ya la mayoría de ustedes los deben conocer, que no hay consenso en los términos a usar para referirnos a ellos, más o menos sí en los rangos de edad, y que podemos ver personas mayores jóvenes y hasta las supercentenarias, ¿no? De 110 años o más, donde, pues, hay ciertas diferencias en la manera en que se presentan las enfermedades, se responde a las intervenciones y ciertos factores de riesgo. Un ejemplo de estas diferencias es el que tiene que ver con el riesgo de morir después de los 110 años. Por mecanismos que aún no están del todo dilucidados, se ha observado en estudios epidemiológicos que después de los 110 años, el riesgo de morir ya no se asocia a la edad. Y ahí, pues, seguramente hay un proceso de selección natural que permite que las personas lleguen a edades tan avanzadas. Bueno, pues, son cosas de gran interés y de investigación muy activa actualmente. Y ahora les mostraré brevemente algunas tablas que nos muestran las condiciones, en este caso, de mayor prevalencia y también de mayor incidencia para mujeres de 70 años y más en México. Y vean, pues, cómo se combinan condiciones crónicas, condiciones agudas, algunas relacionadas con cambios sensoriales o afectaciones en los órganos sensoriales, que no siempre están, pues, expresados en las estadísticas de morbi-mortalidad, puesto que, pues, no son causa directa de mortalidad, pero que sí pueden afectar considerablemente la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que representan, pues, algunos de los síndromes geriátricos más frecuentes en las personas mayores. Aquí, la lista en términos de las principales causas de muerte prematura, en donde, por supuesto, pues, está la carácter isquémica, la viabilidad, la nefropatía y las condiciones que ya conocen. En el caso de los hombres hay algunas diferencias, pero en términos generales las condiciones son, pues, casi las mismas, tanto las causas de muerte prematura como las que generan pérdida de años de vida saludable. El concepto de enveximiento, pues, ya también lo deben conocer. Esta es, quizá, de las opciones más completas propuestas en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos a Personas Mayores. Este proceso gradual que se desarrolla en todo el curso de vida y que genera múltiples cambios a muchos niveles, ¿no? Biológico, fisiológico, psicocial y funcional. Y donde, además, hay interacciones permanentes entre la persona y su medio. Y, bueno, aquí también aprovecho para comentarles que esta Convención Interamericana, hace algunas semanas, todavía el año pasado, el Senado ya aprobó que se firme y se ratifique. Son cuestiones que aún están pendientes de formalizarse y seguramente esto se realizará en las siguientes semanas. Ya serán 10 países, con México, los que firman y ratifican la Convención. Y, por lo tanto, ya se podrán iniciar los mecanismos de seguimiento, ¿no? Que generan ya obligaciones de cumplimiento para los integrantes de la OEA. Y eso es, pues, algo relevante porque podría ayudar a gestionar varios recursos que se requerirán para el cumplimiento de esta Convención. La vejez es, pues, la última etapa del curso de vida, pero a su vez es un constructo social y por eso hay diferencias, ¿no? En cómo se definen las normas o lo que se espera de las personas mayores, dependiendo de los distintos contextos históricos, culturales, etcétera. Y, por otro lado, la visión saludable, de acuerdo a este marco que la OMS dio a conocer desde 2015, como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y el bienestar, pues, tiene que ver con cuestiones como la felicidad, la satisfacción y la realización plena. Y la capacidad funcional se relaciona o tiene que ver con todos los atributos relacionados con la salud, que es otra manera de referirnos a los determinantes sociales de la salud que permiten a las personas hacer y hacer lo que es importante para ellas. Y esta capacidad de ser y hacer lo que es importante para cada quien depende de la capsa intrínseca de la persona y de las características de los entornos donde se vive o se ha vivido. Esto, pues, se representa a través de este esquema, donde vemos en el centro este cubo guinda, que representa la capsa intrínseca, que es todo este conjunto de características personales, como la edad, el sexo, el género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, etcétera, aspectos genéticos, también características de salud, como los hábitos, cambios asociados al almeximiento, enfermedades, lesiones, todo eso en conjunto. Y, por otro lado, tenemos los entornos, que están representados en el espacio cultural, que también se cobran de manera muy amplia, como aspectos relacionados con el entorno económico, jurídico, político, social, y, por supuesto, el entorno físicamente construido. Y esto también se ha asociado con el riesgo de presentar multimorbilidad, como vamos a ver más adelante. Y la multimorbilidad, han habido, pues, varias propuestas de su definición, pero digamos que estas son las más, pues, replicadas. Se refiere a la coexistencia de condiciones crónicas de salud en una misma persona, aunque existen estudios donde también condiciones agudas se pueden llegar a incluir, ¿no?, en el concepto de multimorbilidad. Y, pues, una definición un poco más amplia serían dos o más condiciones crónicas, físicas o mentales en la misma persona donde ninguna se considera la enfermedad índice o protagonista. Y esta es la principal diferencia del concepto de multimorbilidad con el concepto de comorbilidad, que a veces se usan de manera intercambiable, aunque realmente no son lo mismo. Pluripatología es otro término que se ha propuesto, sobre todo en España, y que se refiere a enfermedades crónicas, incluidas dentro de dos o más categorías predefinidas, puesto que se consideran equivalentemente complejas y tienen un potencial similar, ¿no?, de desestabilización o de exacerbación o con ciertas dificultades para su manejo o que hay interrelaciones entre estas condiciones. Esta tabla es un ejemplo de estas categorías predefinidas, de condiciones que podrían considerarse dentro de la pluripatología, ¿no? Por ejemplo, en la categoría A tenemos alipsencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, en la categoría B, vasculitis, enfermedades autoinmunitarias sistémicas, o la enfermedad renal crónica, y así como ven, pues, otras categorías. Y comorbilidad, que fue quizá el primer término que se propuso relacionado con, pues, esta presencia de enfermedades coexistentes, pero en relación a una enfermedad índice. Este concepto se publicó por primera vez, pues, hace ya más de 50 años, como enfermedad o enfermedades adicionales, previas, o que aparecen durante el curso clínico de una enfermedad índice. Entonces, se ha usado este concepto principalmente o inicialmente en el ámbito de la oncología, ¿no?, de cáncer. Por ejemplo, hablar de una mujer con cáncer de mama y que además tiene diabetes, hipertensión o su artritis, pues, estas condiciones, diabetes, su artritis, hipertensión, serían la comorbilidad del cáncer mamal que tiene esa mujer. También se han propuesto estos términos, como el que vemos aquí, condiciones crónicas múltiples, que su definición tiene que ver más con la asignación de recursos, esto en los sistemas de Medicaid y Medicare de Estados Unidos. Y, pues, se les define como dos o más condiciones crónicas que se espera duren al menos 12 meses, ¿no?, al menos un año, y que confieran un riesgo significativo de muerte, de descompensación o de disminución del funcionamiento, ¿no?, disminución de la independencia. Y estos riesgos, pues, son muy relevantes, puesto que implican una asignación mayor de recursos o mayor complejidad, ¿no?, en su obtención óptima. Y, bueno, en este esquema vemos un poco las diferencias de estas propuestas conceptuales. Vemos, pues, casi en el centro el de la multimorbilidad, ¿no?, que hay una enfermedad 1, enfermedad 2, enfermedad 20, a ver, pues, dos o más condiciones crónicas. Comorbilidad en relación a una enfermedad de índice, que sería la enfermedad 1, y la comorbilidad, pues, sería enfermedad 2 y enfermedad N. Y, pues, hay otros atributos que pueden relacionarse, como sería el sexo, la edad, la fragilidad, y que eso en conjunto con otros atributos individuales, o que tendrían que ver con la capsula intrínseca, como vimos hace un momento, pues, es lo que en conjunto conforman la carga de la morbilidad. Y si además consideramos otro tipo de atributos no relacionados con la salud, como sería el nivel socioeconómico, el nivel de alfabetización en salud, el nivel de cumplimiento de los planes de atención, la autoeficacia, etc., pues, todo esto es lo que genera el grado de complejidad de la persona enferma. Y otros términos que también pueden ser relevantes conocer en estos contextos sería el de sindemia, que se refiere a agrupaciones a nivel poblacional de problemas de salud con problemas sociales. Entonces, aquí hay dos o más enfermedades, condiciones de salud en una población específica, factores sociales y contextuales, y que entre ellos, pues, se presentan interacciones adversas. La primera sindemia que se dio a conocer o que se definió tenía que ver con el SIDA, con violencia y con el uso de drogas y de adicciones. Y en este esquema vemos al modelo sindémico, donde hay condiciones de disparidad que promueven este agrupamiento de condiciones de salud, que pueden ser dos o más, que entre ellas, pues, presentan interacciones adversas que amplifican la transmisión y la progresión de estas condiciones y también de los resultados negativos en salud. Si bien originalmente se planteaba el concepto de sindemia para enfermedades infecciosas, años después también se propusieron modelos sindémicos para enfermedades crónicas, que son, pues, mucho más complejos, donde hay, pues, esta interacción entre los procesos biológicos o fisiopatológicos y las condiciones coexistentes, donde una condición A, a través de los factores genéticos y epigenéticos, contribuye a la aparición de la condición B, ¿no? Ya sea porque hay mecanismos fisiopatológicos compartidos o las intervenciones de una de las condiciones resultan diatrogénicas para generar otra condición, ¿no? Y también aquí se toma en cuenta cómo estas condiciones, pues, afectan a la vida de las personas o de quienes integran sus redes sociales, la experiencia somática, cómo afecta en sus actividades cotidianas o incluso su significado, ¿no?, de la vida. Y aquí, pues, entran en juego también factores estructurales, sociales y culturales. Y cómo las endemias, pues, generan retos para los profesionistas de salud o para las instituciones de salud, puesto que, como son varias condiciones a la vez, pues, se pueden requerir múltiples especialistas, múltiples profesionistas de salud en distintos contextos de atención, ¿no?, ya sea a nivel hospitalario, ambulatorio, comunitario, domiciliario, etcétera. Y que puede haber, pues, dificultades o conflictos entre las distintas guías de manejo y donde, pues, se vuelve indispensable el contar con modelos colaborativos de atención y que haya modelos de financiamiento que permitan, pues, una atención de la mayor calidad posible, ¿no? Y aquí también las políticas sociales tendrían relevancia. Y en este otro esquema vemos cómo, pues, la expresión de la morbilidad ha cambiado en el paso del tiempo y los modelos de atención necesarios para el manejo de esta manera de expresarse de las enfermedades también tendría que modificarse. Hace siglos, pues, lo habitual en términos de enfermedades era que hubiese una condición única, un problema agudo, como podría ser una infección, un traumatismo, una fractura, por ejemplo, donde solo hay una causa y se requiere un tratamiento específico. Y se requeriría de una persona que supiera el manejo de esta condición a través de un modelo secuencial o lineal donde se hace el diagnóstico, se otorga el tratamiento, se realiza seguimiento para verificar que el problema se haya resuelto y ahí concluye el proceso de atención. Después aparecieron enfermedades crónicas como condiciones únicas, por ejemplo, hablemos de la diabetes, donde hay múltiples agentes causales, genéticos, ambientales, etcétera, que se requieren múltiples tratamientos, medicamentos, alimentación, ejercicio físico, a veces intervenciones psicoterapéuticas. Y aquí lo ideal es que la atención fuera brindada a través de equipos multidisciplinarios en un modelo cíclico donde se hace el diagnóstico, se brinda el tratamiento y luego en la monitorización pues se da seguimiento y se ve la respuesta a las intervenciones, se evalúa si hay complicaciones, se replantea el tratamiento y el proceso de monitorización pues sería continua durante todo el tiempo que dure la condición crónica. Y posteriormente pues vemos con más frecuencia la multimorbilidad como forma de expresión de la morbilidad donde hay múltiples condiciones, múltiples agentes causales, se requieren múltiples intervenciones y aquí lo ideal sería que la atención clínica se brindara a través de equipos interdisciplinarios, ya no solo multidisciplinarios, sino interdisciplinarios en un modelo sistémico donde habrá que definir prioridades y realmente la misma persona tendría que establecer sus prioridades y tendrá que hacer intercambios, ¿no? de por dónde empezar o qué intervenciones y cuáles no o en qué secuencias se podrían ir llevando a cabo. Definir metas y también crear redes de atención donde la misma persona sería parte, cuidadores o familiares si el caso lo requiere y los demás integrantes del equipo interdisciplinario, ¿no? no solo medicina, sino enfermería, entrocea, entrología, psicología, fisioterapia, odontología, audiología, lo que haga falta dependiendo de los problemas de salud de la persona. Y, pues, bueno, respecto a la prevalencia de la multimorbilidad, los estudios, pues, son diversos y debido a que las definiciones operativas de qué condiciones tomar en cuenta para determinar si alguien tiene una multimorbilidad varía de este estudio, las prevalencias, pues, son muy distintas, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica las prevalencias estimadas para países de altos ingresos y vean cómo la prevalencia aumenta con la edad. En los 60, 70 años de edad, las prevalencias de multimorbilidad para países de altos ingresos pueden llegar a ser mayores de 90%, entre 70 a 90%, la mayoría de estas estimaciones. Para países de bajos y medianos ingresos, la prevalencia estimada puede ser un poco menor, pero sigue siendo muy la baja, ¿no? 80, 70, 60%, y nuevamente la prevalencia aumenta conforme avanza la edad. Y aquí, pues, se podría cuestionar si estas diferencias tienen que ver con deficiencias en los procesos de diagnóstico o que quizá hay eso, ¿no? Limitaciones en la detección de ciertos problemas y por eso las prevalencias son menores. Entonces, hay como varias situaciones en las que aún no se tiene certeza de por qué hay tantas diferencias. Y, bueno, en esta otra gráfica vemos las diferencias porcentuales en la prevalencia de multimorbilidad comparando la población del desil con menos ingresos contra el desil de más ingresos. Y vemos cómo en los grupos de 50 a menos de 70 años es donde hay más diferencias entre ingresos más altos e ingresos más bajos y la prevalencia es mucho mayor en poblaciones de menores ingresos en comparación con las de altos ingresos. Para el caso de México hay algunos estudios epidemiológicos y longitudinales que, pues, nos dan algunos datos, ¿no? De qué tan prevalente es la multimorbilidad. Aquí vemos datos de SEIS, este estudio sobre enveximiento mundial y salud de adultos que tuvo muestras representativas de estos países, China, Ghana, India, México, Rusia y Sudáfrica. Entonces, considerando estas condiciones que vemos aquí, diabetes, osteoartritis, nomopatía crónica, asma, cataratas, angina de pecho, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular y depresión, la prevalencia estimada para México que está aquí representada con las barras color morado se estima en alrededor de 33% en personas de 60 a 69 años y más o menos 30% en las de 70 y más. Y considerando el mismo estudio, los mismos datos, pero agregando más condiciones que podrían tomarse en cuenta para definir multimorbilidad como sería el eventualismo, la lumbarquía crónica, el desaduitivo, la obesidad, vean como la prevalencia de 33% que habíamos visto hace un momento se eleva considerablemente a 67.2%, casi 70% en población de 60 años y más de México. Entonces, digo esto, pues, ejemplifica cómo hay diferencias considerables en las estimaciones de prevalencia dependiendo pues qué condiciones se toman en cuenta y cómo se miden. En este estudio, por ejemplo, pues, la presencia de estas condiciones fue por autorreporte. Entonces, todo eso, pues, implica limitaciones metodológicas y por lo cual, pues, estas estimaciones hay que tomarlas con cautela y a lo largo de las últimas décadas desde 1970 si consideramos el índice de Charlson que fue de los primeros que se propusieron aunque realmente el índice de Charlson mide comorbilidad, no específicamente multimorbilidad, pues, vean que se han propuesto muchas herramientas y se siguen proponiendo nuevas constantemente. ¿Cuál es mejor que otras? En realidad, pues, eso no es sencillo de definir porque se han usado distintas definiciones y la validación de alguna de ellas, pues, aún está pendiente. Pero bueno, y vemos cómo en ciertas condiciones, pues, se ha dado cada vez más relevancia a la comorbilidad o a la presencia de condiciones coexistentes, por ejemplo, en el caso de la diabetes e incluso, pues, ya se proponen los mecanismos biológicos subyacentes a la comorbilidad y sus desenlazos adversos como la sarcopenia, fragilidad o la discapacidad donde, pues, entra en juego la desnutrición, la inactividad física, el estrés oxidante, la inflamación crónica, las alteraciones metabólicas. Y también se han propuesto otro tipo de índices que, además del número de condiciones, también toman en cuenta la gravedad de las mismas que no es lo mismo, de hecho, aquí vemos en estos ejemplos, alguien, estas son personas que tienen el mismo número de condiciones de salud y usan el mismo número de medicamentos, pero, por supuesto, pues, la situación de complejidad no es la misma en alguien que tiene anemia, diabetes, gastritis, hipertensión, hipotiroidismo, trastorno de pánico, en comparación con alguien que tiene artritis reumatoide, consumo crónico de alcohol, depresión, emergencias hipertensivas, diabetes, e insuficiencia reumatoide crónica. Incluso los medicamentos que se usan, el potencial de interacciones adversas o de efectos adversos, pues, no es el mismo si compramos, por ejemplo, la levotiroxina con la prednisona. Entonces, este tipo de aspectos, pues, hacen ver que solo el número de condiciones, luego el número de medicamentos no es suficiente para poder determinar la complejidad que implica la atención de estas personas. De hecho, este es un, son modelaciones matemáticas de las potenciales interacciones entre medicamentos o ante condiciones crónicas y vemos en esta estrella más de color azul es el caso de la persona con condiciones pues menos complejas como el hipotiroidismo y la otra estrella con rojo y verde donde hay más potenciales interacciones adversas entre condiciones o entre medicamentos. en quien tiene artes reumatoide, incidencia renal, etcétera. Y por eso es que se han desarrollado y validado otro tipo de herramientas como este, el índice de complejidad geriátrica de la atención donde, pues, se asignan ponderaciones diferenciadas para las condiciones dependiendo su gravedad o su posición que está en el que se encuentra. Por ejemplo, aquí no es lo mismo un EPOC en etapa leve a una EPOC grave ya con requerimiento de oxígeno suplementario y todo eso pues genera mayor complejidad. Se han usado distintas maneras pues de medir esto. Aquí se han comparado pues el uso de este tipo de índice de gravedad de la atención en geriatría donde, pues, ya se ha visto que quienes tienen un índice más elevado se asocia a mayor utilización de servicios de salud, más visitas de atención primaria de salud a especialistas, mayor uso de medicamentos y por lo tanto también de mayores costos. También se ha pues analizado cómo interactúa la multimorabilidad con otras condiciones muy relevantes en geriatría como sería la fragilidad y la discapacidad y hay quienes pueden verlas como condiciones que en algún punto se encuentran o interactúan o también se pueden ver a la fragilidad y la multimorabilidad como factores de riesgo para el desarrollo de discapacidad o ver a la multimorabilidad de discapacidad como expresiones o complicaciones de la fragilidad. Incluso, pues, este tipo de esquemas de cómo hay esta interacción de deficiencias en salud que pueden llevar a fragilidad más si lo vemos como el índice de fragilidad nuestra acumulación de déficits que pues se asocia a resultados adversos en salud entre ellas el desarrollo de otros problemas de salud que puede llevar a la multimorabilidad esta subida de discapacidad y la misma multimorabilidad también se asocia a más deficiencias en salud y por lo tanto mayor riesgo de fragilidad y pues ahí se da esta retroalimentación entre estas condiciones y hay algunos aspectos que comparten la multimorabilidad y la fragilidad no hay una definición universal para el caso de la multimorabilidad como hemos visto cómo se ponderan las distintas condiciones pues eso tampoco está del todo consensuado los valores de corte lo que es más grave el número la gravedad de la condición etcétera en la fragilidad pues tampoco tenemos un instrumento único para su medición y pues no se especifica de órganos sin embargo se comparten desenlaces adversos tanto la multimorabilidad como la fragilidad se asocian a mayor riesgo de hospitalizaciones de discapacidad de menor calidad de vida de menor supervivencia y de mayores costos en la atención hay también quien propone que la multimorabilidad podríamos verla como una interfaz entre los procesos fisiopatológicos y los desenlaces adversos porque algunos de estos procesos fisiopatológicos pues ahí se comparten en distintas condiciones de salud como vemos aquí la neumopatía crónica la arteriopatía periférica la insuficiencia cardíaca carriopatía isquémica diabetes mellitus donde pues hay procesos inflamatorios desregulación hormonal etcétera y que pues en conjunto todo esto se asocia a resultados adversos en términos de supervivencia funcionamiento estado cognitivo calidad de vida y como les decía al inicio que hay aspectos de determinantes sociales que también influyen en la presencia de multimorabilidad como vemos aquí determinantes sociales ya sean socioeconómicos psicosociales o conductuales como el nivel de ingresos el nivel educativo las características de la vivienda factores conductuales como fumar tener inactividad física o comportamiento sedentario o pues el tipo de alimentación que se lleve o también las características de los patrones de dormir factores psicosociales como la soledad o el aislamiento o las experiencias adversas no vividas en la niñez pero también hay factores biológicos como el mismo envejecimiento o la inflamación donde pues son estos pues hitos relacionados con el envejecimiento biológico como la senesencia celular la extenuación de células troncales la epigenética la pérdida de proteostasis la desregulación para censar nutrimentos la inestabilidad genómica el acortamiento telomérico alteraciones en la comunicación intercelular o la disfunción mitocondrial y pues vemos como la carga de la morbilidad también se asocia a mayor carga de las intervenciones puesto que conforme mayor carga de morbilidad pues se requiere el involucramiento de más disciplinas o de más servicios de salud incrementa el número de consultas de citas de ingresos ya sea hospitalización de urgencias también aumenta la polifarmacia esto pues conforme la carga de morbilidad también se eleva mayor gravedad de una más de las condiciones mayor complejidad de las mismas mayor complejidad por las interacciones entre estas condiciones y entonces esto pues implica mayor responsabilidad mayor complejidad en el proceso de atención de estas personas y vemos cómo se entra en juego pues una balanza que es difícil a veces de equilibrar donde por un lado la carga de las intervenciones aumenta y la capacidad de las personas para cumplir con estas intervenciones pues disminuye por supuesto que las personas requieren aprender más acerca de sus condiciones de sus intervenciones y de las implicaciones es decir alfabetización en salud activación de pacientes o otros términos que se han usado para esto aumentar la autificacia etcétera el atender o acudir o asistir a las citas para realización de estudios de citas de seguimiento etcétera modificaciones del estudio de vida el uso de los medicamentos el manejo de los efectos adversos la navegación en los sistemas de atención de salud el manejo en un sistema de atención fragmentada la reconfiguración de las intervenciones la automonitorización etcétera y por otro lado pues las mismas enfermedades múltiples pues pueden generar disminución en el funcionamiento físico-mental de la persona factores induales como la alfabetización en salud o rasgos de personalidad o tipos de personalidad la disposición o la habilitación de redes de soporte social que realmente pues ayuden a la persona con multimorbilidad otros aspectos ambientales aspectos financieros pues cambios en la vida en general y esto pues se ha tratado de abordar a través de ciertas propuestas de cómo atender a estas personas y algunas de las preguntas que pues a veces se tienen que hacer son como estas que vemos aquí ¿no? si en esta persona con multimorbilidad son aplicables las guías de práctica clínica basadas en evidencias para enfermedades específicas y en estas recomendaciones que se publicaron ya hace algunos años si la persona tiene más de 10 años de vida de esperanza de vida tiene pocas condiciones de salud y se identifica como una persona robusta o independiente pues digamos que las guías para enfermedades específicas si son congruentes con las prevenciones de la persona pues se podrían aplicar sin embargo si la persona tiene una menor expectativa de vida o tiene mayor número de condiciones o mayor gravedad de las condiciones y ya alguna disminución de funcionamiento incluso discapacidad entonces aquí las intervenciones tendrían que alinearse con las prioridades de la persona actualmente y donde si es como más claro que no son aplicables las guías de práctica clínica de enfermedades específicas pues serían en personas que tengan en una expectativa de vida menor de dos años que ya tengan una enfermedad en etapa avanzada incluso terminal como podría ser algún tipo de cáncer o demencia donde aquí pues se debe considerar el desescalamiento de las intervenciones el inicio de cosas paliativas incluso atención al final de la vida y priorizar el manejo sintomático y esto incluso pues se ha evaluado estos son datos de un estudio que presentó Mari Tinetti en un simposio internacional que hubo sobre investigación de multimorbilidad donde se encuestó a las personas con multimorbilidad la mayoría de personas mayores respecto a qué era más importante para ellas si era el funcionamiento o la independencia las actividades de la vida diaria el control de síntomas o la supervivencia y pues había diferencias dependiendo las condiciones por ejemplo el funcionamiento era más importante en las personas que tenían osteoartritis EPOC demencia depresión o insuficiencia cardíaca el control óptimo de los síntomas también era de gran importancia en aquellas personas con osteoartritis con EPOC con depresión o insuficiencia cardíaca y la mortalidad en el contexto de personas con osteoartritis pues no era como un tema relevante para las otras sí pero en términos generales fue mucho más importante para las personas el mantener su funcionamiento su independencia que seguir con vida o vivir más tiempo como vemos aquí y el alivio de dolor u otros síntomas pues era un desenlace relevante aunque menor importancia que el mantener la independencia o el funcionamiento y pues se han propuesto algunos principios para guiar la atención de personas con multimorbilidad donde pues el obtener incorporar las preferencias de la persona pues se vuelve muy importante en la toma de las decisiones clínicas y este punto el dos de reconocer que pues sigue habiendo muchas limitaciones en la base de evidencias científicas para interpretar y aplicar la literatura de condiciones específicas para personas con multimorbilidad porque son personas en general pues excluidas de los ensayos clínicos y en las que no se tiene certeza de si la eficacia sería igual o la seguridad de las intervenciones y por lo tanto las decisiones se tienen que estructurar en el manejo clínico contextualizando este manejo a los efectos perjudiciales de las intervenciones las cargas que implican los efectos benéficos el pronóstico como sería la expectativa de vida el nivel de capacidad funcional o la calidad de vida y también tomar en cuenta pues que tan complejos o factibles son los tratamientos y pues usar las estrategias que permitan elegir los tratamientos que maximizan los efectos benéficos minimizan los efectos adversos y optimizan la calidad de vida que sería lo ideal y pues bueno vemos aquí cómo se han generado este tipo de propuestas que los objetivos de tratamiento pues tienen que ser realistas evaluar las interacciones entre las condiciones entre las intervenciones priorizando las preferencias del paciente y pues todo esto implica un abordaje individualizado y aquí es donde la atención centra en las personas pues se vuelve muy relevante en el manejo de personas con multimorbilidad pero pues se requiere aquí que los pacientes tengan la educación y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y participar en su propio cuidado y que las familiares o cuidadores también sean capaces de contribuir a esta atención y la atención centrada de las personas es más amplia que la atención centrada en el paciente o la atención centrada en la persona porque abarca no solo los encuentros clínicos sino también la atención de salud de las personas en sus comunidades y pues tomarlas en cuenta para la formulación de las políticas de salud y de los servicios de salud en general y pues requiere mejorar la cultura de atención y de comunicación de brindar información y de involucrar en la toma de decisiones a las personas para hacer las elecciones respetando su privacidad su dignidad respondiendo a sus necesidades de manera holística y pues los servicios de salud idealmente tienen que ser asequibles accesibles seguros éticos efectivos basados en evidencias integrales también y entornos de apoyo a la salud donde pues haya una fuerza laboral en atención primaria pues sólida y que existan mecanismos efectivos de participación de las personas en los servicios de salud que son retos pues que aún no se logran resolver de todo y pues varias recomendaciones generales de qué hacer en la atención de estas personas con multimorbilidad pues tener listas actualizadas de todos los problemas de salud que la persona presenta evaluando su gravedad su impacto revisando la medicación que usa la persona monitorizando activamente pues signos de ansiedad de angustia de depresión de disfunción cognitiva que pues en geriatría pues se hace habitualmente incluyendo problemas de adicción signos inespecíficos o síntomas como alteraciones del dormir problemas de apetito problemas de hidratación considerar las circunstancias sociales las meditaciones financieras otras condiciones de vida y del soporte social el nivel de alfabetización en salud que ya habíamos mencionado la autonomía la independencia el nivel de funcionamiento estrategias de afrontamiento rasgo de personalidad etcétera anotar pues todos los involucrados en la atención de esta persona a todos los profesionistas de salud evaluar pues qué tanta carga representa el plan de intervenciones para la persona identificar las preferencias y prioridades pues lograr acuerdos sobre las metas de las intervenciones que resulten realistas con la persona y en su caso familiares o cuidadores e individualizar la gestión para lograr el cumplimiento de los objetivos previamente negociados y pues todo esto implica mucho más tiempo en la atención en la consulta que a veces está muy restringido y pues se han elaborado algunas herramientas que pues podrían ayudar a este proceso como sería esta herramienta del grupo de la doctora Maritinetti de prioridades de los pacientes en la atención donde pues se han generado incluso guías para la toma de para definir las prioridades de atención y pues la compleja clínica como pueden ver se vuelve pues también un asunto muy relevante donde aquí nos referimos a personas con morbilidad compleja aquellas en las que la toma de decisiones y la atención requerida no es la rutinaria ni la estándar donde las guías de práctica pues no no aplican en términos generales y esta complejidad se debe a una combinación de circunstancias ya sean sociales psíquicas médicas más prevalentes son personas mayores que desafían la efectividad del proceso de atención haciéndolo más demandante para los profesionistas del equipo de salud y pues no adaptable a los estándares o a las guías de atención convencionales y para evaluar la complejidad pues la mejor herramienta que tenemos pues es la evaluación criátrica integral para luego evaluar las prioridades de la persona mayor y aquí dar una atención orientada a objetivos y pues acordar o alinear las prioridades del manejo y esto en la elaboración del plan individualizado de atención clínica y en este esquema vemos pues como la complejidad la atención se genera donde en el centro está la persona con sus preferencias sus expectativas su nivel de salud ya sea física psíquica y social y su bienestar también pero que pues como estas condiciones de salud afectan pues sus actividades cotidianas como el trabajo o la atención en la familia su capacidad de autocuidado automanejo el que pueda asistir o no a sus citas como se trasladan los servicios todo esto pues contribuye a la cara de las intervenciones y que además de las problemas crónicos pues las personas con motores también pueden presentar problemas a las infecciones traumatismos y todo eso pues genera mayor complejidad y que también pone en pues desafía la capacidad de la persona su resiliencia su funcionamiento sus venanzas su nivel de alfabetización su reserva cognitiva su soporte social y todo esto pues contribuye a la carga de la morbilidad y en todo esto pues el nivel de acceso y utilización efectivos de los servicios de salud dentro del contexto interpersonal el contexto organizacional y el contexto comunitario entonces son varios niveles que aumentan la complejidad de la atención de estas personas y bueno este estudio pues seguramente la mayoría lo conoce el sprint solo para mostrarles las personas que se excluyeron de este estudio al minuto de pie aquellas que tenían tensión arterial de menos de 110 es decir que se buscaba excluir a aquellas que tuvieran hipotensión autostática también se excluyeron aquellas personas que tenían una circunferencia de brazo demasiado pequeña para permitir una medición precisa de la tensión arterial con los dispositivos disponibles y aquí pues podrían haberse excluido a personas con sarcopenia por ejemplo o personas en las que no fue posible obtener el consentimiento informado y aquí podrían ser personas con detero cognitivo o aquellas personas que hayan tenido una pérdida de peso involuntaria mayor de 10% en los últimos 6 meses y aquí pues nuevamente personas con desnutrición o quizá fragilidad o sarcopenia y entonces pues los hallazgos o los resultados de eficacia y seguridad que se encontraron en estudio no necesariamente son trasladables a esta población que se excluyó en el contexto de diabetes pues ya en guías desde hace ya varios años este es un esquema de 2015 pues vemos como en la evaluación clínica inicial de personas mayores con diabetes además de ver si hay complicaciones vasculares presencia de multimorbilidad de frugalidad pues hay que evaluar el funcionamiento la cognición y si hay fragilidad que sería pues parte de la evaluación geriátrica para poder determinar si es una persona mayor con diabetes robusta independiente o con fragilidad o con limitaciones de funcionamiento de trigo cognitivo o en el final de la vida y esto pues orientaría cómo tendría que enfocarse el plan de manejo ya sea enfocándose en la enfermedad o enfocándose en el funcionamiento y de hecho pues hay recomendaciones de la Federación Internacional de Diabetes para el Manejo de Personas Mayores esto desde 2013 donde el control de la enfermedad se centra en la seguridad en mantener la independencia la capacidad funcional y la calidad de vida controlar los síntomas reducir el impacto de las complicaciones de la diabetes de otras enfermedades y aquí pues es fundamental personalizar los objetivos de tratamiento e involucrar a la persona y a sus familiares o cuidadores en las decisiones y más recientemente este es un marco conceptual para la atención pragmática que se centra en el paciente del Colegio Estomalense de Cardiología es pues un consenso de expertos sobre las vías de decisión para integrar el tratamiento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y multimorbilidad y que son parecidas a lo que hemos visto hasta ahora en qué fase de su vida se encuentra la persona si es alguien con pocas condiciones crónicas y tiene una expectativa de vida mayor o es alguien con multimorbilidad donde su expectativa de vida podría estar disminuida o es alguien que ya se encuentra en el final de su vida con una expectativa de vida mucho más breve y aquí los dominios que habría que evaluar el médico donde habrá que ver condiciones crónicas que en la primera categoría pues habrían pocas condiciones crónicas evaluar pues su mente sus emociones su funcionamiento físico su entorno social y físico ya sea que todo esto esté dentro de lo normal o haya algunos déficits y aquí pues las recomendaciones basadas en guías la mayoría probablemente sean aplicables en esta persona aún si tiene multimorbilidad y las recomendaciones más seguras pues es de menor número de guías relevantes ya en quien tiene multimorbilidad donde puede ver ya la disminución de funcionamiento o incluso pues menor capacidad de la persona para cumplimiento del plan de intervenciones pues algunas recomendaciones basadas en guías podrían no ser aplicables y las recomendaciones podrían ser menos seguras ¿no? y quien está al final de la vida pues aquí ya hay una reducción mucho más marcada en la capacidad funcional en el funcionamiento físico etcétera y aquí pues se vuelve necesario desescalar las intervenciones desprescribir tratamientos y pues aquí podría ser necesario enfocarse principalmente en el manejo síntoma y en todo esto pues sería a través de un proceso compartido de toma de decisiones donde la persona pues ya también participe para que las decisiones de las intervenciones se alineen a sus preferencias y pues la terapia ideal en estos contextos pues tendrían que lograr una supervencia mejorada un estado de salud mejorado los menos riesgos de pues sí de efectos perjudiciales o de cargas posibles los menores costos y donde una intervención pueda ser útil para múltiples condiciones a la vez y pues es algo en lo que pues aún hay que avanzar ¿no? de lograr demostrar que hay intervenciones pues que logran cumplir con estas características y que serían las que habría que priorizar en personas con en estos contextos que pues que hay que evaluar nuevamente ¿no? si se fijan pues básicamente tiene que ver con la evaluación cariátrica los aspectos médicos el funcionamiento físico la parte mental y emocional el entorno social y físico para discutir los objetivos ¿no? de la salud definir directrices anticipadas por ejemplo si eso ya aplica entonces esto es lo que pues se está proponiendo en otros gremios como sería la cardiología como les mostraba e incluso listas de verificación como esta que vemos aquí de qué cosas hay que considerar y cada uno de los pasos de este proceso de atención revisar y actualizar todos los problemas médicos revisar y conciliar todos los medicamentos y tratamientos evaluar oportunidades perdidas identificar los valores esenciales y los objetivos de los desenlaces de salud estimar el funcionamiento inicial la calidad de vida el pronóstico la trayectoria y pues hacer como un listado de las opciones ¿no? para pues ver cuáles serían prioritarias y pues compartir estas ideas iniciales y este plan con la persona que también la persona nos comparta qué es lo que más le importa sus objetivos sus valores preferencias y hacerle preguntas dirigidas revaluar las decisiones para lograr este acuerdo entre las intervenciones educación o alfabetización de la persona y pues algo de lo más complejo lograr una genuina coordinación y soporte de la atención y bueno pues otro tipo de herramientas como este índice frágil valoración integral geriátrica pero bueno en menos palabras pues lo que habría que hacer es identificar y comunicar las prioridades de salud de la persona sus objetivos en resultados de salud sus preferencias de atención clínica su trayectoria de salud para decidir si se suspenden se inician o se continúan ciertas intervenciones de la atención clínica en base o con base en las prioridades de salud los beneficios y riesgos potenciales así como la trayectoria de la persona para finalmente alinear las decisiones y la atención clínica entre la persona cuidadores familiares y el equipo de atención de salud con las prioridades de salud y la trayectoria de la persona y para ello pues se han propuesto varios modelos como los que vemos aquí este que era el 4M original que ahora pues ya es 5M o estas guías que les mencionaba hace rato del equipo de Maritinetti de prioridades de los pacientes o el modelo de Health Pestri y tomar en cuenta que en la definición de objetivos pues podríamos verificar que cumplan con este tipo de características las características SMART que aplican en cualquier tipo de objetivo no solo de salud pero pues que si sean específicos medibles realistas no alcanzables o factibles relevantes o razonables para la persona en un plazo o tiempo definidos y herramientas como esta que es un sitio web para las personas que les ayuda a identificar sus prioridades de salud dependiendo pues varios dominios de la vida y ICO también podría llegar a ser pues un punto de inicio para hacer esta evaluación pues más integral de las personas y que también ayuda en la elaboración de planes personalizados de atención donde se definen objetivos las preferencias objetivos centrados en la persona en fin y ya para finalizar les presento esta pues es un algoritmo que se propuso en una de las reuniones de ALMA en la que pudimos participar con geriatras de Cuba de Panamá de Brasil de Costa Rica de y bueno también de México y que estaba pensado para el manejo en el primer nivel de atención no es algo que pues no está aprobado no está validado pero que pues bueno el inicio sería una persona con dos o más condiciones crónicas de salud que puedan ser físicas o mentales puede haber discapacidad sensorial o cognitiva o dependencia síntomas complejos de atender como dolor crónico caídas polifarmacia atención por múltiples profesionistas de salud uso frecuente no programado de servicio de salud realizar un registro de las condiciones crónicas y sus intervenciones diagnósticos confirmados historia de medicación otras intervenciones carga para la persona de las intervenciones implementadas impacto en su calidad de vida determinar las preferencias las prioridades y los objetivos qué es lo más importante para la persona cuáles son sus prioridades y preferencias cuáles son sus objetivos a corto mediano y largo plazos tomar en cuenta la opinión de familias y cuidadores si aplica valorar la activación autoeficacia el nivel de cumplimiento de intervenciones y el soporte social con herramientas como esta de patient activation measure o PAM por sus siglas en inglés adherencia y persistencia a la red de soporte social estimar el grado de fragilidad de funcionamiento y expectativa de vida podría usarse frail o herramientas más simples como velocidad de marcha lince de fragilidad pues la independencia en actividades de la vida diaria básicas instrumentales prognosis y a partir de eso puedes definir grado de fragilidad funcionamiento expectativa de vida y podríamos ver pues personas con fragilidad nula o leve o independientes con una alta expectativa de vida donde aquí el énfasis es sobre la capacidad intrínseca y la supervivencia y ver acciones de promoción de salud de prevención primaria soporte a la persona en su automanejo prevención secundaria y terciaria en quienes ya tienen fragilidad moderada o ya alguna dependencia en actividades instrumentales y una expectativa de vida intermedia pues aquí énfasis sobre entornos y la capacidad funcional soporte a familiares y cuidadores prevención secundaria y terciaria atención geriátrica integral por un equipo interdisciplinario en quienes ya tienen una fragilidad grave avanzada o ya tienen dependencia en actividades básicas o una baja expectativa de vida pues el énfasis es sobre el bienestar y el control de síntomas y todo ello con el objetivo de optimizar la efectividad y la seguridad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para lograr un manejo clínico personalizado y optimizado y pues eso sería todo y les agradezco mucho su atención Muchas gracias doctor Eduardo Sosa excelente presentación si sin duda es parte fundamental en la evaluación geriátrica integral establecer la multimorbilidad y sobre todo ir evaluando qué padecimientos hay que tratar inicialmente como lo comentó muchos tenemos algunas preguntas que nos me gustaría comentar comenta el doctor Villalobos un gusto escucharlo se habla del abordaje de la multimorbilidad como una de las competencias más importantes de nuestra especialidad la de 5M considerando la individualización de cada caso existe algún protocolo de atención como los propuestos en los cuidados avanzados del paciente en cuidados paliativos por ejemplo Spikes para estandarizar la atención de la multimorbalidad en toda su complejidad sin olvidar prioridades metas y lo que realmente importa para los pacientes usted recomendaría únicamente apegarnos a los principios mencionados y el arte de la medicina se llama valoración genética integral pero adelante doctor Sosa pues creo que como punto de entrada pues sí podríamos hacer eso aunque en realidad creo que lo que falta avanzar es cómo se implementa todo esto porque digo las propuestas todo como que se lee muy muy interesante pero ya a la hora de cómo son los servicios en la realidad pues es bien complejo su implementación o sea realmente creo que el reto está más bien ahí de cómo esto lo volvemos parte de la práctica considerando todos estos retos organizacionales y limitaciones de personal de tiempo de atención entonces sí hay muchas cosas más que las que hay que avanzar muchas gracias sí efectivamente al final de las preguntas hay un comentario de lo que estamos planeando para este 2023 en el IMSS y que por supuesto compartiremos con las personas de otras instituciones pregunta la doctora más bien es un comentario de la doctora Castro considera de suma importancia que sesiones así sean impartidas en primer nivel ya que si bien es cierto las personas adultas mayores llegan a este nivel con multimorbilidad se debe considerar un adecuado manejo integral para sus complicaciones sobre todo a nivel de polifarmacia asesorar e invitar al personal de salud a que el adulto mayor requiera de manejo distinto esta la voy a responder yo digo es un comentario de ella pero sí una de las funciones del geriatra al menos en el IMSS durante este año que vamos a solicitar es que empiecen a geriatrizar los primeros niveles con el proyecto que estamos desarrollando que es prescripción razonada en la persona mayor que va de la mano de la multimorbilidad se va a tratar de geriatrizar en prescripción razonada obviamente en polifarmacia y va de la mano el pues mencionar la multimorbilidad y pues que se generen este tipo de prioridades en la atención no sé si tenga algún comentario doctor Sosa antes de pasar a la siguiente pregunta no, no de acuerdo con lo mencionado seguimos con otra pregunta el doctor Villalobos dice que sus últimas diapositivas respondió a la pregunta bien y habla dice que bueno no sé qué con todo respeto creo que la parte emocional no es igual a la espiritual y creo que es un aspecto muy importante para un modelo con enfoque holístico es un comentario totalmente definitivamente exacto y bueno se comenta el mismo doctor que si hay algún programa dirigido a personas jóvenes para procesos de envejecimiento pues no generalizados muchos son más como programas de concientización un poco acerca de la vejez pero como algo más estructurado donde se hayan medido resultados no que no que yo conozca muy bien este no sé si haya alguna otra pregunta voy a empezar ahorita a compartirla para hacer la sesión de las preguntas y bueno pues agradecer a todos antes de terminar este año sí comentaba que vamos a hacer la estrategia prescripción razonada en la persona mayor en el Instituto Mexicano del Seguro Social el congreso de Geriatrims también va dirigido a la multimorbilidad y a la polifarmacia y durante todo este año estaremos elaborando herramientas las sesiones documentos infografías relacionadas con todo ello así que bueno habrá mucho pero sí necesitamos el apoyo de ustedes de ser no hay que ser tan pasivos de solamente recibir también hay que ir siendo activos y buscar capacitar al personal de primer nivel como bien se comentó en primer nivel pues se maneja la multimorbilidad como si se manejara un paciente con una sola entonces tenemos que ir cimentando este concepto que ya comentó el doctor Sosa en todos los aspectos y en todo todo el primer nivel no sé si estén viendo para que se puedan estar inscribiendo para antes de empezar algún último comentario doctor Sosa en lo que esperamos a que se ingrese solo mencionarles que estamos considerando en la pues el desarrollo de nuevos programas educativos del Instituto Nacional de Geriatría pues se hace uno relacionado con multimorbilidad dirigido a personal de atención primaria de primer nivel y digo ya les avisaremos y de ser posible nos gustaría contar con colaboradores de parte de ustedes de la academia por supuesto pero bueno ya los estaremos convocando gracias excelente sí con gusto participamos y además puede ser muy bien complementario la parte de multimorbilidad y además la parte de polifarmacia y pues dirigido no solamente al primer nivel yo creo que también al segundo nivel en específico algunos médicos con algunas especialidades horizontales como en medicina interna les serviría muchísimo también la atención diferenciada entre un paciente con multimorbilidad alguno con algunas patologías pues menores verdad o más bien no tan graves o tan desarrolladas así es pues si estamos listos podemos ir a iniciar ya tenemos algunas personas que se están incorporando recuerden nos ayuda mucho como retroalimentación estuvimos conectados 200 personas entre 200 y 202 durante toda la sesión además de que sabemos que en algunas de las sedes formadoras de residentes conectan el cañón y están viendo la pantalla la guardia y eso pues nos nos da mucho gusto en las supervisiones que hemos dado nos muestran también algunas hasta fotografías de cómo se la pasan en la guardia que ya no son tan malas como las que tuvimos hace unos años vamos a iniciar doctor listo listos todos primera pregunta de acuerdo con los datos de la encuesta SAGE cuál es la mayor prevalencia estimada de multimorbilidad en personas mayores en México 20, 30, 50 o 70% por favor respondan muy bien aquí hubo alguna alteración nos puedes explicar Lalo si pues es lo que les mostré no que si consideramos solo algunas condiciones la prevalencia era de 33% pero cuando agregamos otros problemas como el desadultivo el lumbalje dentulismo la prevalencia se eleva 67% casi 70% perfecto 2 de cada 3 adultos mayores tienen multimorbilidad muy bien aquí están las posiciones bien por el hospital de Torreón y de Ciudad Juárez y de Metepec siguiente pregunta comorbilidad multimorbilidad condiciones crónicas múltiples son sinónimos no si podrían ser no lo sé muy bien no exactamente Lalo así es pues como vimos las definiciones a veces si se usan de manera intercambiable pero pues realmente no son lo mismo digo coinciden en que tienen que ver con la coexistencia de varios problemas de salud pero sobre todo comorbilidad recuerden que ahí hay una enfermedad índice no protagonista históricamente pues algún tipo de cáncer y multimorbilidad pues son todas las condiciones que tenga la persona sin que alguna sea la protagonista o la vital es más bien la persona lo mismo perfecto muy bien sigue Torreón a la cabeza Ciudad Juárez ya cambiamos Ciudad Juárez pasó a primer lugar muy bien pregunta número 3 ¿cuál modelo de atención clínica es el ideal para personas con multimorbilidad? te mencionas mucho de hecho presentaste unas diapositivas de hasta 30 y tantos ¿verdad? modelo secuencial multidisciplinario modelo cíclico multidisciplinario o modelo sistémico interdisciplinario muy bien Lalo aquí pues es el sistémico interdisciplinario algunas de las diferencias entre el equipo multi y el interdisciplinario es que en el interdisciplinario hay una comunicación entre los integrantes del equipo y donde pues todos aprenden de los demás aprendemos un poco de fisioterapia un poco de enfermería un poco de nutrición y pues es como la principal diferencia y en el multidisciplinario pues cada quien hace su parte muchas veces sin comunicación entre los integrantes del equipo y pues lo ideal sería que fueran equipos interdisciplinarios los que participen en la atención de estas personas y eso es lo que buscamos ¿verdad? esa interdisciplinaridad muy bien vamos a ver el puntaje bien sigue Ciudad Juárez arriba Torreo en segundo lugar y acercándose el hospital de zona 21 de León muy bien penúltima pregunta el índice de Charleston que es lo que mide mide multimorbilidad condiciones crónicas múltiples comorbilidad o pluripatología muy utilizado ¿verdad? en ciertas especialidades así es muy bien así es ¿qué les podemos explicar? que fue como se creó para medir comorbilidad en personas con algún tipo de cáncer exacto entonces sí yo creo que tenemos que ir avanzando un poquito en ir cambiando el concepto ¿no? para como lo comentaste bien se está separando de todos el HGR6 bien los médicos de base y en tercer lugar Torreón última pregunta de las siguientes opciones ¿cuál es la más importante para la mayoría de las personas mayores con multimorbilidad avanzada? seguir con vida el mayor tiempo posible aliviar dolor u otros síntomas o mantener el funcionamiento independiente lo comentaste bien en esta se acabó el tiempo muy bien exactamente mantener el funcionamiento adelante Lalo así es digo estos pues son datos de una encuesta de ciertas personas no solamente esto es trasladable a todas las poblaciones pero en general creo que sí es algo que se llega a replicar ¿no? de que les importa más eso mantener la independencia más que vivir más tiempo y eso pues lo tenemos que tomar mucho en cuenta ¿no? para decidir qué intervenciones porque luego algunas son para mejorar supervivencia pero si eso no es tan relevante para la persona pues hay que considerar otras intervenciones ya mucho se está tomando en cuenta en guías por ejemplo de la ADA de diabetes o de cardiología cada vez lo vemos más frecuente ¿no? que tanto evalúen la fragilidad pero también ya se van más sobre el que se mantenga el funcionamiento evitar hipoglucemias evitar hipotensión ortoestática o algunas complicaciones que pueden afectar esto ¿no? así es que está permeando mucho la geriatría en las otras especialidades y bueno resultado final se llevó el primer lugar lo que es Ciudad Juárez en segundo lugar los médicos de base específicamente por la doctora Verónica imagino que es la doctora Verónica Durán y en tercer lugar Torreón y en cuarto lugar la 46 de Guadalajara muchas felicidades muy bien pues doctor Eduardo muchas gracias por su participación lo estaremos viendo este mes usted va a coordinar las sesiones de los siguientes tres recordemos que además este año vamos a tener la modalidad de que van a ser tres sesiones de geriatría y una sesión de nutrición geriátrica complementaria obviamente al tema que vamos a estar llevando de cada mes estas sesiones de mes con mes les recordamos también que estos sirven son puntos para su certificación y les deseamos suerte a sus compañeros R4 o médicos de base que ya se van a certificar el examen del consejo es el siguiente jueves y a los que van a ser sinodales que están muchos de sus profesores como tales pues les deseamos mucha suerte y esperamos verlos pronto gracias Lalo nos vemos todos que pasen buenas noches hasta luego cuídense gracias